Se advierte que hay tres personas que están ahogando. Un compañero que se llama Agustín saca a una señora y a las otras dos personas no pueden. Analía, otra guardavidas, compañera también, intenta pero no llegan. Nosotros vinimos advirtiendo esto hace mucho ya. Es cuestión de tiempo. Hoy a las 12 del mediodía bajé con la policía, saqué gente, el viernes lo hice también, toqué silbato. Bueno, las personas por ahí malinterpretan porque piensan que uno, pero es pura advertencia de nuestra parte y prevención. Y bueno, si bien está abajo, el problema es que hay mucho barro flojo. Entonces te enterrás hasta la cintura y no puedes salir. Las dos personas que se ahogaron, no sabemos si se ahogaron en profundidad, pero yo sospecho que se ahogaron más que nada porque se enterraron. Bueno, ¿se han dado en las últimas horas también personas que han cruzado caminando? ¿Ustedes lo han visto, han hablado? Sí, yo como vecino de aquí enfrente, todo el tiempo estoy bajando, estoy advirtiendo, esto no se puede hacer. Estamos en plena pandemia aparte y iba a pasar. Era cuestión de tiempo. Ojalá que, lamentablemente, este ejemplo no sirva a los santafesinos para hacer las cosas que corresponden y no meterse al agua. No meterse al agua. ¿Vos qué conoces la zona como guardavidas, también como vecinos, como lo decías, por la zona en donde se lo está buscando? ¿Qué conoces de ese lugar? Bueno, acá tenemos zonas de pozos. Igual, por lo que veo, acá no pasó lo sucedido, no estuvo en un pozo, sino más que nada por el tema del barro. En Espigón 1 sí tenemos un par de pozos grandes que ahora deben tener unos 4 metros de profundidad. Y ayer también había personas ahí, muy próximas al pozo, así que por eso me preocupé y también saqué a esas personas del Espigón 1. Pero Espigón 2, por lo general, los pozos están más alejados. Para mí, como te repito, es una cuestión del barro, el barro muy flojo que ha cedido.